El tema es así, dada la situación en la que nos encontramos, no puedo dejar de reconocer que la gente tiene la gran necesidad de comprar, pero muchas veces su presupuesto es acotado, por ende, viene con intenciones de comprar un aire grande en potencia y termina llevando quizás algo ligeramente inferior en potencia, no en calidad, ni en marca, ni nada que se le parezca. Entonces, eso hace que la gente se vuelque a los de 3.500 watts, que es un equivalente muy similar a 2.950 frigorías, y como tenemos una promoción que todavía está vigente, que es de frío solo a 22.900 pesos en 12 cuotas, encima con el Ahora Misiones, que tenés la facilidad de lunes a miércoles de tener un 15 de bonificación, terminan comprando un aire lejos a un precio muy, pero muy competitivo. Después tenemos otro grupo de gente que ya va por el aire aconducionado número 4, 5, 6, en fin, y que sí está tomando la conciencia de comprar Split Inverter. El Split Inverter, si bien es verdaderamente más caro en números finales, está comprobado que entre 5 y 6 meses de uso continuo, de hecho, nuestro verano misionero, vaya que si tenemos 5 o 6 meses de calor, vos, o el comprador, ahorraría todo ese gasto que hizo de más. O sea, lo compensaría. ¿Por qué? Porque técnicamente tiene entre un 45 a un 50% real de economía en el consumo. Entonces, hoy, con los costos reales de la energía, es importante que la gente tome conciencia y que además tenga la facilidad de que salvó la temporada con el ahorro de la boleta de luz. Claro. ¿Puede recordarnos las formas de pago y de financiación? Sí, mira, lo que más se está usando, por supuesto, todo con tarjetas, son ocasionales las operaciones que hacemos de contado, más aún porque los precios que tenemos son verdaderamente sobre el mes de octubre, principios de octubre, por ende, a nosotros no nos importa el dólar real que esté porque tuvimos la dicha de haber importado y haber comprado mercadería a un buen precio, lo que nos permite, primero que nada, la necesidad de venta, hay que ser honestos, y segundo, nos permite ser competitivos. Hoy, un aire acondicionado en 22.900, en 12 cuotas, te imaginas, y si más aún le sumás, como te dije, la hora de emisión, estarías pagando una cuota promedio, lo estoy haciendo en el aire de 1.800, 1.900 pesos. Pucha, si un tarque de nafta está arriba de 3.000 pesos, me parece que una cuota de ese valor, no digo que es insignificante, pero me parece que se adecua al presupuesto de mucha gente. Considerando la ola de calor que comenzamos a sentir a comienzos de octubre, llamo a Dios. Que venga el calor, porque estamos vendiendo, pero como nunca, mirá, como nunca, porque se ve que el impacto fue muy grande. Y viste que son días de calor, más humedad, y la gente como que tiene una necesidad de descansar bien, viste. ¿Y las ventas respecto al año pasado, fueron menores o mayores? No las puedo cuantificar, porque recién arrancó la temporada. Nosotros, sí puedo decirte que estamos conformes, porque nos habíamos desilusionado pensando que la realidad económica de la gente iba a ser que ni siquiera se interese por un split. Bueno, buscamos la vuelta, ayornados a estos planes, ya sean nacionales o provinciales, Entonces, medianamente la gente ya se acostumbró al precio, sabe que cuesta lo que cuesta. Y les voy a decir algo que lo digo, pero sin temor a equivocarme. Vivíamos siempre con la competencia de Paraguay. Hoy estamos lejos, mucho mejor que Paraguay, en financiación y en precio final. Entonces, la gente directamente opta por venir a comprar a cualquiera de las casas que tenemos venta de este rubro. Me gustaría darte una nota de color. Y la nota de color es la siguiente. En menos de... Después de las elecciones, ¿sí? O sea que entre el lunes, estoy recordando porque no quiero mentir al aire, y el día jueves, vendimos todo el stock que teníamos de aires acondicionados portátiles. O sea, se ve que el aire portátil también es como una ayuda para quien lo puede llevar del comedor a la habitación, entonces con un solo aire va mitigando el calor reinante. Ahora arrancamos la temporada fuerte de aire con los calores que se vienen acá en la provincia. Tenés mucha variedad de equipos. Los que más lleva a la gente, digamos, es lo que es en 3.000 frioría, que iría desde una habitación, también te serviría como para una sala chica. Se vende también frío-calor, aunque acá no hace mucho calor, pero por ahí los inviernos son un poquito fuertes también. Tenés desde los aire-ventana, que son los clásicos cuadraditos también, que muchas veces la gente lo elige más porque lo siente como más de confianza, es un equipo que trabaja más sin problema. Y también tenés las opciones de los aires portátil, que generalmente elige la gente que alquila, como los estudiantes, que por ahí se tienen que mudar de un lugar a otro, entonces se evitan de tener que estar pagando una instalación y esos ahorran un poquito más dinero. ¿Los costos aproximados en qué montos oscilan? Como ese trobar se suma al evento comercial que se llama Cyber Monday, lo tenemos también arrancando desde 20.000 pesos, o sea, de los fríos solos. Y también lo podés financiar, no es solamente de contado efectivo. Hoy en día tenemos planes hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de visa, utilizando el plan Ahora 18, que es un plan nacional. ¿Cómo vienen las ventas en comparación al año pasado? Se reactivó mucho desde el mes pasado. En Misiones siempre se den mucho aire, siempre que aprieta el calor, comienzan a salir muchos equipos de aire. Sí bajó un poco el tema de la venta, pero a medida que nos aprieta el calor, salimos a buscar equipo como sea y tratamos de ver cómo acomodamos esa cuota para poder llevar ese equipo de aire.